El Perú es un país estructuralmente racista. ¿Qué significa esto? Que en nuestra sociedad existen una serie de valores o actitudes que legitiman, o al menos no sancionan suficientemente, la vulneración a la dignidad de las personas en función a su color de piel, a su apariencia en términos generales. Es un problema muy grave porque según algunos estudios de opinión, por ejemplo la encuesta que hizo Ipsos en el año 2017, más de la mitad de la población peruana se ha sentido discriminada, un 53%. Sin embargo, solo un 8% admite ser ellos mismos racistas. Es decir, hay una idea de que el racismo siempre viene del otro y no hay una actitud autocrítica al respecto. El racismo es una actitud que viene desde tiempos muy antiguos. Creo yo que es uno de los rezados de la colonia, en el sentido de que la sociedad en esa época estaba jerarquizada en función al color de la piel, en función al origen étnico de las personas. Cuanto más blanco uno era, estaba más arriba, cuanto más oscuro, más abajo en la sociedad. Esa estructura mental ha permanecido, ciertamente a través de la educación, a través de la legislación, a través de una serie de medidas, la situación ha mejorado notablemente, pero creo que hasta la actualidad existe todavía en nuestro chip mental una especie de legitimación del racismo. Entonces, eso hace que muchas veces normalicemos prácticas que agreden a las personas, en particular a la población afroperuana, a la población indígena, y las agreden de diversas maneras. No solo de una manera explícitamente violenta, sino también a través, por ejemplo, de las burlas, a través de los, simplemente del hecho de diferenciarlos, del trato diferente. Cuando se ve a una persona blanca, en nuestra sociedad se le trata de una manera distinta, y eso a veces surge de una manera casi, casi programada. Entonces, y de manera clara se ve muchas veces en los espacios públicos, como por ejemplo lo que ocurrió en el último proceso electoral, en el que no solo de manera implícita, sino de manera muy explícita se deslizaron una serie de argumentos racistas. Por ejemplo, que asocian a la población afroperuana con la delincuencia, con el peligro, o a la población indígena con la ignorancia, o con la falta de cultura. Eso, por ejemplo, en el ámbito político se manifestó con esta actitud tan rabiosamente negativa ante la candidatura del presidente actual de la República, en el sentido de asociar a su apariencia con falta de preparación, con ignorancia, incluso con desaseo, o con falta de, digamos, adaptación a lo que se espera de un presidente de la República. Creo yo que el racismo es una de las grandes taras que nuestra República todavía tiene, y que tenemos todos y todas que combatir. ciertamente necesitamos una gran dosis de educación, pero también de medidas legislativas fuertes que sancionen el racismo de una manera ejemplar, pero también de una manera pedagógica. Y creo finalmente que tendríamos que entender que todos, de alguna manera, mayor o menos grado, tenemos todavía ese chip que tenemos que desprogramar. Y eso pasa, digamos, por revisar nuestras propias actitudes en la vida cotidiana, o, si estamos en la vida pública, también en la esfera pública. Cómo atendemos a las personas, cómo las percibimos en función de su apariencia o de sus rasgos étnicos. Creo en ese sentido que combatir el racismo debe ser uno de los grandes objetivos de la República en este Bicentenario.